El Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través de su Programa de Asistencia Técnica Internacional, ha ejecutado en la región un proceso permanente de capacitación e intercambio de experiencias que ha beneficiado a cientos de oficiales de instituciones de gobierno. Hacer reconocimiento de que a través del taller que impartieron el año pasado, a los jueces, actualmente el juez de letras de Trujillo Colón, me ha acompañado en dos y tres ocasiones a hacer inspecciones. A mí personalmente, como yo le digo, usted no tiene ni idea, le digo yo, el hecho de que usted se haya ido a capacitar y que venga sensibilizado y que cree en la causa de ello, porque no era lo mismo irle a plantear una situación y me decía, mira, yo realmente no entiendo, esperemos la audiencia inicial y ahí miramos a ver qué es lo que sale, a ver qué, a ver qué es lo que pasa, ya cuando el técnico le explicaba. Si él está capacitado, estamos en la misma zona, estamos hablando en el mismo idioma.